El Supermercado El Oriental El Supermercado El Oriental El Supermercado El Oriental Y también hay ofertas que vamos a estar contándoles Por ejemplo La Coca-Cola clásica Dos litros y cuarto Mil seiscientos pesos Harina de trigo Triple cero Chacabuco Cuatrocientos gramos 550 pesos la reposa tarde, estamos disfrutando así que le agradecemos al amigo Ian, 5 años del aniversario, el oriental aquí en Capitán Sarmiento así que lo felicitamos a él, a todos ustedes también que hacen su compra buenos precios, buena calidad y la mejor atención así que acércase aquí al supermercado que hay buenos precios y buena calidad después vamos a bailar vamos a disfrutar con el cuartito la cumbia, vamos a pasar una tarde espectacular así que los invitamos a todos para disfrutar juntos una tarde diferente junto a toda la familia el amigo El Piojo hablando también, animando un poco esta actividad que se está realizando aquí como decíamos en el supermercado el oriental, vamos a seguir con las ofertas, mostrándoles a todos ustedes amigos que están del otro lado mirando hoy tenemos un invitado de lujo Gastón Albornoz va a cantar con nosotros así que bueno y el popular Itoki desde Arrecife, provincia de Buenos Aires el maestro va a hacer disfrutar junto aquí en Capitán Sarmiento toda la música todo el éxito así que lo vamos a disfrutar junto y quien te habla vamos a cantar un par de cuartitos así que para que disfruten la tarde junto a toda la familia a los chicos las chicas y bueno los invito a todos también para escuchar 103.7 FM La Costa Arrecifes que es una radio que soy del dueño y locutor así que los invito también para que disfruten señoras y señores vamos a disfrutar una tarde juntos en familia a disfrutar esta hermosa tarde junto a todos los invitados también a la Murga felicitaciones y a los chicos que van a estar también aquí actuando así que vamos a darle el apoyo una Murga la Murga Batucada perfecto ahí estamos me corrige así que bueno a disfrutar es una tarde linda vamos a disfrutar juntos el aplauso para todos y especialmente para ellos capital federal capital mirá que grande muy bien nosotros estamos cerca 30 kilómetros bueno hablando el Piojo junto a Itoki la Murga que va a estar es de capital federal la Murga va a estar actuando en un ratito vamos a seguir con las ofertas por tercera vez vamos a intentarlo por ejemplo yerba mate Rosamonte de medio kilo 1200 pesos yerba mate playadito de medio kilo 1600 pesos y bueno las otras ofertas de esta pared ya la hemos dicho supermercado del oriental aquí amigos pueden acercarse si quieren estamos en avenida presidente perón ya cerquita aquí nomás tenemos el barrio banco provincia pueden acercarse vení si quieren y disfrutar de este espectáculo que se va a realizar en forma totalmente gratuita por supuesto para aquellos amigos que deseen acercarse y estar aquí presente ya en un ratito va a comenzar la burga aquellos amigos que quieran venir si estás en tu casa si no tenés nada que hacer hasta ahora bueno vení acá no se cobra entrada no se cobra nada y tendrás la posibilidad de disfrutar de este espectáculo que te regala de Ian y la gente de supermercado el oriental para sus clientes los cuales durante 5 años han apoyado este emprendimiento de Ian y de su familia que realmente hasta ahora está saliendo muy bien son 5 años en un momento difícil como estamos ahora el supermercado siempre está preparando ofertas para que la gente no sufra tanto este momento económico tan complicado que está atravesando nuestro país en instantes entonces vamos a ver el espectáculo que ya están preparando de esta burga aquí en nuestra ciudad a disfrutar este show que lo va a brindar ellos así que bueno a disfrutar los niños también vamos a mirar un poquito y a disfrutar esta hermosa tarde vamos a averiguar si van a a bailar para este lado o para el otro así los tenemos de frente ¿no? el disfraz no sé si se llama el disfraz pero es muy lindo presentado vamos a averiguar están presentando el disfraz aquí frente al supermercado del oriental hoy celebrando 5 años de vida ¿cuánta música? falta música para que la la batucada comience con con el show seguramente ya estará comenzando los invitamos amigos a acercarse una vez más aquí al supermercado el oriental a disfrutar de estos espectáculos y también aprovechar las super ofertas que tiene supermercado el oriental ya comienza ¡AH! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.